Este uno va a salir a mi único juego, Juanaflipa Juanaflipa, tú eres mi hielo Y te quiero volver, tan malo te voy volver Juanaflipa, tú haces flips No, el altar de Tilín Oigan, ¿soy yo o Slime está mamado? Está mamadito, está mamado Slime Slime está mamado, Slime está mamado Y mi esposa zorra Le dijo Flipa, 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 flipa I love you, yeah Huevo, minva, huevo Yeah, where's my egg? Esto es música No, se acabó